Y lo que más me gusta del frío es que hace parecer que todas mis pacientes están felices de verme. Dactaria desperta. Así sí, hola, ha estado usted siete días inconsciente, pero no se apure, ahorita lo pondremos al tanto, ¿verdad muchachos? Sí. Pues qué cree, que luego de meses de investigación, la marina logró localizar en Matamoros a Tony Tormenta, líder del cártel del Golfo, a quien mataron tras un largo enfrentamiento. Oiga, el doctor, ¿y ahora quién va a cuidar a los niños del orfanato? ¿Qué niños? ¿Qué orfanato? Pues no era el cura ese que se metió del luchador para llevar comida a los chamacos. Ni casi lo dije, Tony Tormenta, no Fray Tormenta. ¡Ah! Uy, en un reportaje dieron a conocer la existencia de un túnel debajo de la pirámide del Sol. Súper pro, ¿eh? Cuestión que pone en evidencia dos cosas. Primero, que sus constructores fueron grandes ingenieros. Y segundo, que los túneles para pasar droga de México a Estados Unidos como el que acaban de encontrar en Tijuana no son un problema del narco, sino más bien una tradición del México profundo. Sí, cierto. Este, ay, en Estados Unidos, ¿se acuerda que hace unos meses todos estaban enamorados de Obama? Pues ahora ni quien lo quiera, porque ante la falta de resultados tangibles, la mayoría votó en contra de su partido en las elecciones intermedias. Y ya sabe, apetugó la derrota y al día siguiente salió con que mea culpa. Cosa que me hace suponer que los análisis de orina en el gabacho tienen reactivos más avanzados que los que tenemos acá. Ja, 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 ja. Bueno, y hablando de antidoping, en esas mismas elecciones le dieron para atrás a la legalización de la marihuana en California. Cosa que desilusionó a más de uno que ya tenía toda la intención de ir a Disneylandia para finalmente poder hablarse de tú con el sombrerero loco. ¿Verdad, Ceballos? Oh. Uy, y Hacienda anunció que el aumento paulatino a la gasolina continuará durante todo el año que viene. Y que ni nos quejemos, porque en Estados Unidos, Chile, Brasil, Canadá y Reino Unido, el precio de combustible es mayor al que hay en México. Ya sabe, el clásico argumento brillante que solo omite el pequeño detalle de que siguiendo la comparación, en aquellos países también hay mayores salarios, mayor educación, mayores servicios, mayor seguridad, mayor salud. Uy, ya no le alcancé a decir quién ganó iniciativa México. Psst. Oiga, ganó el del agua, el cuate del sombrero, psst.